Buenas tardes, mi nombre es Kevin y estamos de camino a los lomos de Pedro Alfonso y nos acabamos de encontrar con la presa de la negra que es una preciosidad. Y tenemos por aquí detrás el barranco del Yamoriscan. Ahora mismo estamos a mitad del barranco del Yamoriscan y aquí en esta ladera, el principio de los lomos de Pedro Alfonso y por el barranco del Yamoriscan hacia arriba llegamos al parque natural de Pilancones. Esto no va aquí. Quiero hacer una pequeña aclaración, un momento. Cuando ustedes están caminando por donde no se debe caminar, donde un repalón puede acabar y abajo en el fondo del barranco. Es muy importante pisar y asegurarse. ¿Comprobaron? Siguiente paso, porque aquí es muy fácil meterse un leñazo. ¿Ven? Aquí en medio de los pinos, despacito, nos quedamos enganchados y siempre comprobando, comprobando y aquí estoy pisando, mi madre, y aquí tenemos la copa del Pinocopudo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé si lo van a poder ver. Está el Roque Nulo. El pico más alto de Gran Canaria. No sé si lo van a poder ver el video. Lo que se puede apreciar detrás del mar de nubes es el pico del Teide. Se encuentra en la isla de Tenerife, la isla vecina. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. No sé si lo van a poder ver el video. Gracias.